Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de esta semana de FUT Champions Como vemos aquí está el equipo, ya hablé de él en el video que les traje a la presentación de este equipito Llegamos bastante lejos esta semana, la verdad es que jugué todo, lo terminé el FUT Champions el día sábado Jugué 15 partidos el viernes y 15 el sábado, lo terminé en dos días, porque el domingo no iba a tener tiempo de jugar Y pues la verdad es que me fue mejor jugando todos los partidos el día sábado, aunque tardaba muchísimo en contra arriba en los últimos 10 partidos Pero encontraba rivales, yo vi que eran rivales más asequibles las victorias, aparte tuve un poco, gané partidos que no solía ganar normalmente Los revulsivos funcionaron bastante bien, me gustó el equipo honestamente, cambié la parte de Premier por Bundes y me gustó bastante Joseph, muy buena cartita, la verdad por ahí de revulsivo me decidió alguno que otro partido en los partidos que jugó, 13 partidos 8 goles Nani, muy muy buen revulsivo, la verdad 33 partidos, 13 goles, 10 asistencias Y Mendy que lo metí por Alaba, pues es una carta que defiende bastante bien Quitando Alaba la defensa me parece brutal Neuer, el mejor portero que he probado, aunque me hizo una cagada, me hizo una cagada Pero todos los porteros hacen eso, no en FIFA Pero es el mejor portero que he probado, me gustó más que Ederson Davis, brutal, aunque no sé la carta Totten, la Totten es brutal Alaba es la carta más floja, la verdad es la pieza floja, Klosterman es buenísimo Honestamente es brutal, Mbavu es como otro central más, es muy bueno Y Kimmich me encantó, es un fuerte en la media cancha Yo creo que este Kimmich hizo que pudiera llegar más lejos que con el Premier Porque en sí, el equipo Premier se podría decir que es mejor, es mejor en términos generales Pero lo que pasa es que Kimmich te da un equilibrio en el mediocampo que Philips Que es el que uso en la parte Premier, cuando en el equipo que normalmente uso no te da Entonces es un plus bastante grande Voy a abrir los 3 player picks extras una vez terminado el resumen Y pues vamos a comenzar con el resumen Porque comenzamos con este rival que tenía a Ronaldo Tots Ae100, tenía muchos footies que son cartas muy buenas El Dybala footie es de locos, realmente me he enfrentado a muchísimos Dybalas Y yo creo que de los footies que han sacado es de los mejores, porque es el que más me marca goles siempre Dybala Y Adama, son los que para mí son más difíciles de defender Adama por la velocidad Y Dybala se me hace muy muy escurridizo Yo creo que esas dos cartas son las que más me cuesta defender Porque las demás son muy buenas cartas, pero siempre hay manera de defenderlos Maximil no me parece tan tan bueno como el año pasado Por ejemplo, el año pasado el foot verde me parecía mejor que el foot incluso este año El Robben es bueno, pero tampoco me parece una carta indefendible El Charawi, que es bastante barato, la verdad el Charawi recomiendo hacerlo de revulsivo Es barato, es una carta también muy buena, pero tampoco lo veo súper espectacularmente imparable Zaha lo mismo, o sea, son cartas que son muy 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 buenas a niveles muy altos Pero tampoco son indefendibles, pero el caso de Dybala sí me parece Y Adama, me parece de lo más indefendible que hay, la verdad Yo creo que son de las cartas footis que han salido Que están en el tope del juego Aquí empezamos bastante rápido, ganando 4-1 Nos llevamos la victoria de este partido para plata 1 También me gustaría, porque esta semana sobre todo Siempre lo pido, pero esta semana sobre todo Que me dejen en los comentarios, gente, honestamente Hasta dónde llegaron ustedes en Foot Champions Pero esta semana es muy importante para mí Porque quiero saber si todos llegaron a rangos más altos Porque el nivel en general de la semana fue mejor O si fue que yo tuve más suerte con los rivales Y por eso llegué a Elite 3 esta semana Ojo al spoiler, ojo al spoiler Ya espolvíamos que llegamos a Elite 3 Pero igual si me siguen en Twitter ya lo vieron Por ahí por Twitter que les subí que llegué a Elite 3 Por fin, no podía ir un año sin Elite 3 El año pasado lo hice en el mes de noviembre Apenas saliendo FIFA, prácticamente lo hice muy rápido Lo hice dos élites y luego para el mes de abril hice otros élites Pero este año me estaba costando un poco más También porque no jugué tan tryhard No me enfoqué tanto en mejorar y eso Este año por eso me costó más Pero por fin logré entrar a lo que viene siendo Elite Que aunque es en Agosto sí O sea ya es bastante tarde Pero no me quería ir, me hace ilusión aún así No me quería ir sin un Elite No es el rango, el status que te da El poder decir que lo logré Y pues no está mal, ¿no? Al fin y al cabo logramos un objetivo de FIFA Y pues el año que viene para seguir dándole Ya falta poco para la salida de FIFA 22 Sale creo que el día 20 de septiembre Si no estoy mal, por esas fechas más o menos Suele salir más o menos siempre por esas fechas Aunque no sé No sé si tal vez lo retrasaron Porque el año pasado salió, creo que a los primeros de octubre Entonces no estoy seguro Pero igual falta poco Y aún queda bastante, bastante contenido Todavía yo creo que está aún vivo todavía FIFA 21 Entonces para el 22 Aún puede haber algo Algo de tiempo, ¿no? Podemos esperar algo de tiempo Para traer el video del FIFA 22 Sobre todo les voy a traer los videos interesantes Que les pueden llamar la atención De tradeos al principio Siempre les voy a traer tradeos Para ayudarlos a conseguir monedas Y que puedan hacer sus equipos Para que compren los jugadores Que yo les haga review y tal Así que a algunos les llama la atención Que tengan monedas para comprar Lo que es importante Que muchas veces no todos tienen la posibilidad Tenemos la posibilidad de meterle FIFA Points Nada más de comprar el juego Y pues los traeros siempre Al inicio del juego Es muy, muy, una buena, muy buena opción Para conseguir monedas La verdad es que es de lo Yo siempre suelo traer las primeras semanas En primer mes Y consigo bastantes monedas Un millón más o menos O hasta más a veces Y con eso ya tengo para Todo el resto de Consiguiendo un millón en el primer mes Yo en lo personal Me he dado cuenta que ya tengo para todo el FIFA Porque pues con un millón Cuando sale el FIFA es bastante Entonces ya consultas el equipo Y ya pues lo vas mejorando Con las recompensas y tal Y te van sobrando monedas incluso Entonces no es tan difícil Tienes que también tener un poco de suerte en los packs Pero el año pasado Estuve haciendo cálculos el otro día Y en el primer mes conseguí cerca de 4 millones Porque en mi cuenta secundaria Saqué un millón Porque me salieron bastantes Me salió una bomba Un hazard Me salieron cartas interesantes En los SBCs De objetivos No, en los SBCs En los SBCs De estos que sacan cada año Los SBCs de básico avanzado Y eso me salieron bastantes caminantes Y aparte me salió Creo que por ahí un NIF Entonces me salieron cartas interesantes En el primer mes Y por ahí saqué 100 mil Y en mi cuenta principal Entre la recompensa y los tradeos 100 mil, perdón Saqué un millón en la cuenta secundaria Y en la personal Saqué cerca de 3 millones y medio Entre los tradeos Y también lo que me había salido en packs Entonces en el primer mes Entonces fue bastante Las monedas de la cuenta secundaria Las vendí Y pues ahí recuperé Prácticamente lo que me costó el FIFA Y en cuanto a lo que Viene siendo Todo lo que tenía En la cuenta principal Lo usé para hacer el equipo Para traer contenido Y algunas otras monedas Sí las vendí Para pues también Como se dice por ahí Pues generar ingreso O traerles también Muchas veces con las monedas Compro como equipo Para el canal y eso Entonces pues Fue bastante rentable Yo sí recomiendo usar el tradeo Y sobre todo al principio de FIFA Que es bastante Fácil conseguir una La verdad Al principio de FIFA Al principio de FIFA Siempre los tradeos básicos Funcionan muy bien Honestamente Entonces Por ahí se los voy a estar trayendo También alguna guía que otra De FIFA 22 Ya anunciaron bastantes cosas Anunciaron por ejemplo Las cartas héroes Que van a estar interesantes Esas cartas Porque van a ser Otras opciones más Para hacerte equipos Porque vas a tener Una carta bastante buena Que te va a dar link Con toda la liga Dependiendo del héroe que sea Obviamente Pero pues Son cartas bastante interesantes Aquí tenemos esta jugada Con Kimmich Nos vamos de frente Y ya este partido Creo que este partido Es para oro 1 Lo gané en tiempo extra Me habían empatado Aunque llevaba ventaja Pero al final Lo terminé ganando en tiempo extra Bastante buena victoria Por aquí Este tipo de partidos Son los que suelo perder En las semanas Y esta semana Lo estuve ganando Estuve ganando dos partidos En tiempo extra penales Que me ha ayudado Me ha ayudado bastante La verdad Aquí Este partido Contra Mazatlán FC Bastante buen equipo Era mi último partido Y tenía que ganarlo Para llegar al IT3 Había tenido dos oportunidades Porque me puse con 22 victorias Quedándome dos partidos Y el primer partido Iba ganando 1-0 Al minuto Creo que 5 o 6 Y luego lo perdí 2-1 Al final me remontaron Y este partido Ya me concentré al full Porque era mi última oportunidad Para llegar al IT3 Entonces Jugué full concentrado Y pues Logramos el objetivo Conemos ahí La verdad es que la victoria Fue incluso Yo diría Sencilla Empecé ganando el minuto 23 Y iba 2-0 arriba Luego el rival También se defendió Porque Tampoco era Un rival malo La verdad es que tenía Muy buen equipo Y jugaba bastante bien El rival Y por un momento Si me tuvo sobre las cuerdas Y pensé que iba a perder El partido Porque como ven aquí Al minuto 29 Se me pone 1-2 Y luego al 33 O sea bastante rápido Me empata el partido Porque Yo he metido los goles Muy rápido Y me confío un poquito La verdad Y me empató muy rápido El rival O sea era muy bueno No tenía que confiarme para nada Me distraía poquito Y seguramente era gol Entonces otra vez Me concentré Y hasta el minuto 65 Se me presentó Otra oportunidad De aquí con Thorgan Hazard Que es muy buena carta La verdad Con Mbappé también Haciendo unas fintas Y vean el golazo Que se saca Mbappé Vale un bombeado Porque vi que sacó El portero Y ya no tenía oportunidad Yo más que hacer Esa jugada Y golazo Ya el rival Un poquito ahí Más desesperado El minuto 63 Este jugaba con Sané Que me quitaba Un poquito la defensa Esperaba el pase Y cañonazo de Bamba Cañonazo Justamente golazo de Bamba Con este nos poníamos 2 a 4 Nos quedaban 25 minutos 25 minutos más o menos Entonces teníamos que aguantar poco Pero pues el rival Ya estaba bastante desconcertado Para este punto Y ya pudimos sacar Más diferencias Simplemente Para montar el marcador El rival se salía del partido Y nos llevamos la victoria Para llegar a Elite 3 Bastante buena victoria Tiramos más que el rival Victoria merecida Incluso como dice el día sábado En ese momento Éramos el top 105 Obviamente después Me iban a bajar Porque con Elite 3 Es prácticamente imposible Quedar top 200 Pero en ese momento Como era sábado Todavía era muy temprano Pues nos colocábamos En el top 200 En el 105 Y pues con eso Trenamos esta semana Por fin lograba llegar a Elite Y pues vamos a salir Los pre-pics A ver que nos toca Esperamos tener suerte Play Uy Ederson Yo lo tengo Vamos a escoger a Muriel Que es una carta interesante La he probado Y es buena Pero tampoco Me parece de lo mejor Abrí primero el player pick Más top Aunque yo creo que todos Tienen las mismas posibilidades Porque aunque mejora Uno de media Tampoco cambia tanto Uy otro Otro Muriel Vamos a agarrar a Donnarumma Vamos a agarrar a Donnarumma Y pues vamos a enviarlos A club Y con esto nos despedimos gente Vamos a abrir estos dos packs Que tenemos por aquí Para terminar el video Es un pack de préstamo creo Y un pack de jugadores especiales Un pack de 50.000 El pack de préstamo Lo mandamos al club Y pues con este pack Nos despedimos gente Los invito a que se suscriban al canal A que dejen su like Y comenten Hasta donde llegan ustedes Esta semana En Food Champions También los invito A que me siguen En mis redes sociales Que están en la descripción Tanto mi Twitch Como mi Instagram Como mi Twitter Y los invito por último A que compartan estos videos Para llegar a más personas Y como ven No salió nada aquí El pack bastante malo Si ven un corte De repente bastante raro ahí Es porque me trabé horrible Horrible Y corté Y lo volví a poner Pero el pack ya se estaba abriendo Pero igual no salió nada Como ven La verdad es que no salió nada El pack Bastante mal pack Era un pack gratis Y los packs gratis Suelen ser muy muy malos Así que bueno Con esto terminamos el video Gente Así que dejen su like Comentenos Que no se pierdan más videos No olviden en Twitter Instagram Y los que están en la descripción Y ahhh